Muy buenos días y hola a Tutu y Youtube Y sí, vamos con un nuevo vlog más que es la continuación del de ayer Dentro intro ¡Suscríbete al canal! 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 Hay cosas más que me gustan del otro Pero mirad He comprado este platito así dorado Para poner lo que yo pongo Los mantecaos y eso Yo creo que al final lo voy a poner en esa mesa, no lo sé No he encontrado maceteros Para esa maceta, probé uno que me gustaba Y era pequeño Así que tengo que ir al otro chino El alargo que al final casi ni me lo traigo Se me va la cabeza El platito me ha costado Dos cincuenta Esto de estrellita Para combinar Estos son más de plastiquito Uno treinta y cinco y vienen cuatro Y ahora esto que me enamoré Ay que mono, mirad Está manquito Y me recordó a la historia De el soldadito de plomo Y digo me lo llevo Costaba tres cincuenta, me la deja un euro Mirad, se enciende Cambia de colorcito Y a mí me recordaba Al soldadito de plomo Que nadie quería Así que me he traído a Mi muñequito de nieve Manquito Ay que mono No había ningún otro Pero es que me dio flechazo Tú te vienes ya con nosotros Me enamoré yo del manquito Es que era muy friki Es que se enciende esto Es muy friki Lo sé Flechazo Ay mirad lo que he cogido Para la idea que tengo de la cuerda Que por cierto No la he comprado Es que no sé si tengo de cuerda de esa Y para poner los crismas Ya podéis empezar en vías crismas Bueno en principio Voy a colocar los del año pasado Y esto ya que me ha gustado mucho A mí me gustan mucho Los adornos de cascabeles Porque los cascabeles Como que dan alegría Cascabeles y campanitas Siempre me recuerdan A la película de Que bello es vivir Y por eso mismo Estáis escuchando Hay más cascabeles Este otro con cascabeles Si es que me han dado A mí por los cascabeles Que soy más alegre Que un cascabel Últimamente Va a ser una navidad Muy alegre Ay Ay Dios mío Que se me ha caído Mi niño chiquito Digo ahora le rompo la nariz A lo que me faltaba Ay no 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 Vaya Me voy a poner aquí Al lado del gatito chino Quédate ahí con tu hermano Yo voy a enseñar esto Y me voy para la cocina Para el árbol Más cascabeles Que se mueva el árbol Y que suene la alegría Pues bueno Esto es lo que he comprado 17 euritos Estos me han parecido Así ya más finos Digo no sé Para poner así Un detallito En el mueble Y eso Pero tengo que ir Al otro chino Al poner macetero Que no había aquí Ninguno que me convenciera Porque los que me gustaban Eran pequeños Estos son muy baratos 1,40 euros Y así como Mi angelito de las patas colgando No he visto Una que me enamore Más enamorado El muñeco de nieve manco Mira tú Si es que yo siempre voy A por lo más desgraciadito Es lo que yo me llevo Ya has puesto todo Y me voy a apuntar Para aquí Mamá Ha llegado mi paquete Ha llegado un paquete Si o no Un paquete ¿Ese es mío? ¿Dónde? ¿Ha llegado el paquete? Sí, ha llegado un paquete A ver, ya te digo Ese es tuyo Y el mío un bolsito Nada más Me lo he dicho El mío Xavi Pero yo también lo he puesto Como Xavi Ah, pues entonces No sabemos de quién es Mira, el mío Pues mamá ¿Por qué has puesto el árbol, mamá? ¿Dónde querías que nos pusieran? ¿En tu cuarto? Si hubiera como dejado tu cuarto ¿Qué le has hecho? Espera, tú se vas a trozar la cara Aquí quiero la cara ¡Uy! La cara aquí ¿Qué haces, mamá? ¿No habrá que llevarla aquí? ¿Van a hacer una broma? Que no Vamos, ni que yo fuera así bromista Mamá, no es lo mío ¿Qué? ¿Tanta caja para un bolsito? Claro, debería haber venido también Otra cosa, sí Pero Bueno, pues enséñanos el bolsito de marca El bolsito de Kani Para llevarmovi eso Porque el móvil es un peligro ¡Vamos! Mira, tú dices, no Soy Kani Kani, Kani, Kani Kani, Kani, Kani Kani, Kani, Kani ¿Ya está? ¿Y cuánto vale? Porque esto vale 5 dólares en el mercado ¿A ti cuánto te ha costado? 15 Jordan 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 Mami, yo lo pedí antes que Xavi Y no te ha llegado Pues yo estaba quitando la mañana Pero a lo mejor no te llega nada Ya hay ese Ya maul Porque a mí también me reembolsaron la cosa Y a mí me salió que reembolsaron todo Pero no creo ¿A ti te metieron el dinero? ¿Pero eso cómo te lo pones? Eso es para llevar la cámara Para hacer plomo, ¿no? ¿Sí? Yo tengo bolsitos de esos Pues anda que no Tengo ahí para donar una caja Toda de bolsos de esos Mi duda es ¿Y los bolsillos? ¿Y los bolsillos para cuándo? Y ojito cuando lleves el bolsito Y el moledero Que no te lo roben No, antes me metí la mano en el bolsillo Pues ya está ¿Cómo se pone el bolso? Así, ¿no te jode? Sí, pues ya está Pero que no digas palabrotas Que luego tengo que estar cortando el vídeo ¿Ahí sí? Hombre Qué maldad, si somos andaluces Pero ¿y qué tiene que ver? Andaluces pero educados Mamá, ¿a quién ha votado? Tú no sabes que en internet No sé hablar Ni de política Ni de religión Ni de Ni de sexo No le va a dar vueltas Para ponerse un bolso Así Así se lleva Y se lleva aquí atrás ¿Cuánto más para adelante Lo lleves mejor? Sí Voy a llevar esto así ¿Ah, sí? Sí Si lo llevas para atrás Cuando te pueden meter mano ¿Sabéis cómo se lleva la riñonera? ¿Cómo? No se llevan de aquí No Se llevan aquí Pues aquí es un buen sitio Aquí es un buen sitio Claro, aquí Pues por eso esto se lleva así Ajá Aquí nadie me va a meter Esto se nota Sí 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 Esto no está llegado a nada Os voy a enseñar Lo que me he enamorado ¿Qué has hecho en mi cuarto, mamá? No Hay una de cabre, un lío ahí Mira Mira lo que me enamora Ven, ven Mira que me he enamorado Mamá, me estoy muriendo de hambre Mamá Mamá Es manquito, sí ¿Por qué? Sí Sí, por eso lo he comprado ¿Por qué? ¿Y por qué lo compré sin manco? Porque me daba pena Madre Es manquito, nadie lo iba a querer ¿Vosotros no sabéis el cuento del soldadito de plomo? No, a ver, cuéntalo para todos estos suscriptores Y para nosotros Ya os lo contaré un día El cuento de Navidad El soldadito de plomo Que no, soldadito que nadie lo quería Porque estaba cojo Mamá, mi cuarto El Chavi que ha visto su cuarto Tampoco es para tanto como está la casa, ¿no? Tampoco es para tanto Y tampoco es para tanto ¿Una mía, dos, ¿se puede decir? No, eso tampoco Tampoco es para tanto como le he puesto un cuarto, ¿no? Tampoco es para tanto Bueno, vamos a ir comiendo Y vamos a dejarnos ya de... Mi ropa Míralo Tu ropa jamás te va a llevar ¿Qué? Es que es muy fuerte, mi Sergio Sergio, repite ahora mismo lo que me acabas de decir Porque como Chava dice muchas palabrotas Pues dicho, no se puede decir palabrotas en tu canal Pero la media de edad Es de tres hipotecas y cuatro hijos Y eso sí es con la cámara apaga Para que vosotros veáis Si es que esto es un no parar Tiene unos puntos este niño ¿Y tú qué, Nora? ¿Qué piensas de la Navidad? Tengo que ir al dentista Que se me había olvidado Así voy a aprovechar y voy a ir al otro chino Y que sí, que ya se me ha pasado la hora del dentista Que voy tarde Menos más que los míos son cinco minutitos Voy para allá Estoy en el dentista Es que siempre... Mira que estoy grabando esto Que me ha hecho una gracia siempre Lo del ratoncito Pérez Mira qué gracioso Me ha hecho una gracia Ya está, voy al lío Y ahora que me doy cuenta Os he grabado poquísimo de este chino Ay, me he liado a comprar Voy a ver qué tal esto Yo no lo entiendo No me da la vida para más Bueno Puede estar en el dentista Que ahora estábamos riendo Porque vosotros así Con el aparato no lo notáis Pero sin el aparato Tengo ahora un diente mucho más largo que otro Dice, no te preocupes He estado mirando el vídeo Que os presenté Cuando presenté el vídeo de Invisalign Cómo me va a quedar Y va... Ahora mismo está justo en el momento De que claro Al moverlo hacia afuera Y después lo tiene que subir Está ahí En su peor momento Eso por un lado Me ha dado ya Cacharro de estos Para después de fiesta He ido al chino este Como habéis visto Que hoy graba nada y menos Se coge carpetitas para los papeles Porque estoy de papeles Saturadísima Míos y que no son míos Y ahora En el chino Mira que gracioso Lo que he encontrado Esto es para ponerlo ahí Con la idea que tengo de la cuerda Que he comprado la cuerda Aquí está la cuerda ¿Veis? Una cuerdecita de esta normal Y he comprado Uno más clavo de estos De este que me... De siempre Del modelo de siempre Y de este Que lo he hecho nuevo Que son como puntillitas Más transparentes Por si luego Tengo que En la pared Arreglar un poquito Porque ya sabéis Estoy de alquiler Y las cosas Hay que dejarlas Guay Esto lo he cogido Para hacer eso Que quiero hacer Los crismas Ah bueno Tenía apuntado el macetero No había ningún macetero Que cupiese Esa maceta Entonces Había este macetero Que costaba Un euro veinticinco Blanco Normal y corriente Y he pensado Una cosa Para decorarlo Como es blanquito Así que me he cogido este Porque todos los caviaros Muy pequeños Tiene incluso Su agujerito aquí Por si le quiero Los quiero poner el platito O bien yo lo que he pensado Ponerle la base de agua Y rellenar aquí Y nos ahorramos el platito Pero Que lo voy a decorar yo Como tengo tanto tiempo Y ahora ya Que no es de navidad Me he cogido Calcetines medias Normales De estos de que No aprietan Son muy anti-séxil Lo sé Pero Es para Como los pantalones Estos que se ven En el tobillico Pues para que se vea El tobillico Esto dice Si no puedes Con tu enemigo Únete al Pues los del tobillico Y para cuando No llevo los del tobillico Al aire Yo Esto os lo recomiendo Muy mucho Esto lo usaba yo Cuando estaba en la tienda Mira Pone que son hombres Pero da igual Que sean hombres Que sean mujeres Porque en realidad No tiene ningún De talón Ni nada Esto es un casting Pero es que Es de estos térmicos Que son gorditos Y estos me gustan A mi mucho Para las botas Yo los recomiendo Mucho Mira Son 300 Dins Lo que tiene Son súper gorditos Y esto me lo pongo Yo ya os digo Con cualquier Con la bota gorda Con el botín Por eso yo siempre Me compro en botas El 41 Porque en invierno Como hace frío Estos son muy buenos Aliados He cogido dos Y luego Y luego para La terracita De ahí Del patio He cogido De estas Arapillas Chicas Que Yo tenía una Pero no sé No sé si la dejé En la otra casa O la tengo Pero es que no la encuentro Y estas las quiero yo Para lavar muy a menudo Por eso las he cogido Las más pequeñitas Posibles Y es por cuando Adentro y salgo De la terraza Limpiarme los pies Hombre claro No me voy a limpiar Las manos Tres De las pequeñitas Para que se laven Muy a menudo Y ahora le he cogido A ver si estos Le gustan al Xavi Me han costado más caros 3,80 Pero como no he ido A ver Xavi Ven Y gomitas De estas del pelo 80 céntimos Ahora 20 euros 19 y pico Y yo digo Pero como puede ser Claro Tú suma Suma Mira Te he cogido Este modelito Por fin Me he comprado Es un calcetín Como tú eres más clásico Te he cogido Este que es clásico No pero Me pudiera haber Comprado raro Me da igual Ahora le gustaban raro Mira que había raro Son calcetín Adanda Están todo el día Aquí en casa Ya pero como tú Eres clásico A ver Pero estos son De que nació Con hipoteca ¿Sabes? Otro Es que esto Yo que soy pureta ya Que me podría haber Comprado Uno con cosas raras Nada igual Pues lo habíamos Muy gracioso Con estrellitas Y todo Si quieres te lo descambio O vas tú Y lo descambias al chino Y te coges lo que tú quieras No ya me he quedado Esto Pereza Y estrellita Yo me refiero Con unicornio Y tontería así Ahora 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 que le va a salir El niño La avena de su madre Si está muy alto Le pones la vuelta Y ya está No alto es mejor Sí Ve tirando las cosas al suelo Lo tenía todo el mundo Vamos Gina Sergio Menos Y bueno, los Indies Alive, ¿ven? Que me ha dado uno más. Escúchame, Xavi, que sepas que he mirado el espejo. ¡Oh! Lleva dos meses mirándolo. Claro, pensando que en el chino mío, que yo lo había visto a 10 euros, el chino mío es donde vivíamos antes. Pues está a 16 o 20. Así que más vale coger uno de Antonio, normal y corriente, que es el chino de ahora. El chino simpático. De verdad. Mira, y se le pinta el marco en negro y se nos acabó. Con un spray o un arco. Vale. Más que nada, no por el hecho de que como no tenemos coche y a buscarlo a otro sitio, es por la cercanía. Mira tu tío, con un taco. ¡Ay, madre mía! Con el taco. ¿Qué da con estilo? Hombre, ¿un estilo? Vamos, eso te da un estilo, eso te pones ahora la... Mira, todavía tienes aquí la caja de antes. Te voy a dar, ¿eh, niño? Déjame ir a la caja. Te he dicho que me tienes que buscar, que se me ha perdido una tarjeta. Escucha qué estilo. ¿Tú crees que yo me voy a poner a buscar tu tarjeta, mamá? Estoy estudiando. Ya cuando cambie, ya mañana, montáis el árbol, ¿eh? Que yo iré adornando el resto. No, no, eso me lo tienes que... Yo me he agachado el suelo y todo. ¿Qué chuchería? ¿Qué chuchería? Tú sabes que yo no... Bueno, pero eso lleva más tiempo. Vamos a ver. Tendría que llevar ahí... Lleva más tiempo que yo sacando el... Tendría que llevar ahí desde antes de julio. Y no digo julio, julio. Digo julio del mes. Porque sabes que la última vez que yo comí chuchería... Fue en julio. Mira. Qué estilo. Yo voy a salir así hoy. Así vas a salir, ¿eh? Míralo, mi niño. Míralo, mi niño. Ole, ole, ole. No te pongas ahí que los muebles son muy feos. ¿Cuál? Está bonito, ¿verdad? Sí. ¿A ti te gusta? Sí, pero la voy a decorar. Es para poner la planta que me habéis regalado. En Navidad. ¿Se te has comprado tú? ¿Cómo que me la he comprado yo? Será de gracia porque dices eso. ¿En el coche que la hemos comprado nosotros? Hombre, que después la gente se lo cree que es postureo. Y yo postureo ni mi hijita. Vamos, hombre, por Dios. Con el niño. Con el niño, oye. Tantos papeles para traer. ¿Y esos calcetines qué significan ahí? ¿De decoración? Hombre, quedarían bien. Venga, venga. Pues bueno, me voy a poner a recoger un poquito. Le voy a pegar un poco a este y le voy a hacer... Deja a la perra, no me martirice la perra. Uy, había hasta trajesitos de papá no es para las perras y todo. No, pero yo no le cojo eso. No, a mí me da mucha penita. No, a mí me va a martirizarlo. Espérate. Me da mucha penita. Nora. Mira, ves qué carita, pobrecita. A ella no le gusta. No le hagáis esto, pobrecita. Ay, qué lástima. Mi niña, no, no. Yo no la he visto ni le hago nada. Yo los dejo a sus libros albedrío. Sí, para mí de chiquitillos me vestían de vaca. ¿De vaca, no? De una vaca. Pero no, yo al niño siempre lo he vestido de pastor. Era porque era. Era un abejorro. Madre abejita, sí, todo. No, no, no abejita. Un abejorro. No, era una abejita que se traje serio y se yo allí no existía. Era un zángalo. No puede decir para nosotros, mamá. Lo de la vaquita fue que nos lo pidieron en la guardería que iban todos de vaquita. De verdad. Qué fíjulo más grande. Bueno, pues hay un año que tú me dijiste, era otoño y había que hacer la fiesta del otoño. Digo, Xavi, ¿de qué te quieres disfrazar? De hoja, de lo más normal del mundo, ¿no? El niño. Yo de lluvia. Tenía razón, niña. Mira. Pero claro, no eran chiches, eran bolsas. Así estaba yo. Madre mía. Veo las bolsas y veo chuches. Y no sé mi mente qué, qué... Bueno, sí lo sé. Sí lo sé. Porque fue por un hecho en concreto y sí lo sé. Pero... ¡A la basura! Y encontré la tarjeta. Que se había cortado justo cuando le estaba diciendo al niño, bueno, pues el niño que quería un disfraz de lluvia. Mira. Y yo hice un disfraz de lluvia. Que al final ese disfraz lo tiré además. Yo creo que os lo he enseñado a vosotros cuando hice la mudanza. Le hice un disfraz, compré plástico de este gordito transparente. Le puse así como echado por encima, como si fuera un poncho, dijéramos. Y ahora fui recortando todo flequitos, flequitos, flequitos. Aquí le hice una nubecita de algodón. Y ya está, el niño va a ir de lluvia. Sí, le puse una ropita debajo porque... Y he tirado esto. Madre mía, otra vez me pasa. Yo es que me pongo a grabar, a grabar, a grabar. Y ni principio ni final. Y me meto a editar. Y voy editando en rato, rato. Y me veo que tengo una hora de vídeo, una hora de vídeo. Y al final, pues sí. Mi tradición se va a cumplir. Vamos a montar el árbol de Navidad en el Puente de la Inmaculada. Como siempre lo he hecho yo. Hoy lo vamos a dejar aquí. Mañana continuaremos ya con la decoración, con las cositas nuevas que he comprado. Y nada más, si no te lo quieres perder, no tienes más que suscribirte al canal. Toca la campanita para que te avise de que están los vídeos. Ya sabes, a las 9 todos los días le das un like, lo compartes. Hablas con la prima, con el hermano, con el cuñado. Se lo dices, que vienen los vídeos, que se entretengan. Y recordad que hay un sorteo activo en el canal. Que si lo compartís, participará más gente. Que estamos en época navideña. Y hay que compartir. ¿Vale? Venga familia, que nos vemos mañana en un nuevo vlog. Chau, chau. Y... Corta.